Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends Soy el Xclodix y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bueno pues de híbridos verdes va la cosa Porque bueno he decidido hacerle un showcase a este personaje Porque considero que aunque sea un extreme Es especial, es especial Es la tercera unidad con Switch La que tiene básicamente doble color Yo creo que está muy bien Luego cuando ya lo tenga Zenkai 7 También le haré un showcase al Gohan Verde transformable a Super Saiyan Madre mía la cantidad de híbridos verdes Que estoy haciendo showcase últimamente Pero bueno yo creo que este es interesante A mi me gustaría verlo en combate La verdad no lo he probado O sea va a ser totalmente Vamos Primera vista ante vosotros Estas son las estadísticas que tiene Así de estrellas No es nada del otro mundo la verdad Da igual que sea Gohan o Trunks Tienen exactamente las mismas habilidades Es un personaje de tipo defensa Vale supuestamente va a defender bien Nos da una carta de Strike Una de Blast Vale y esto es Primero Gohan Son los dos muy parecidos No hay muchas diferencias Las cartas azules son prácticamente las mismas A ver de hecho Si Exceptuando que son un Kamehameha y otros un Masenko Tienen exactamente la misma habilidad Que es que le das el downgrade Más quinte de coste a todas las cartas Durante diez counts si golpeamos con el Kamehameha o el Masenko La carta verde es interesante Nos da 10% de restauración de vida 30 de Ki Y menos 5 de coste permanente A las cartas azules Hasta un total de 4 veces Y Trunks tiene también lo mismo Vale Ah no no perdón Perdón Me he equivocado My bad Trunks lo que hace es dar Más 20% de daño de Special Move Hasta un total de 4 veces permanente Osea se que Gohan con la verde Quita el coste permanente Y Trunks lo que hace es aumentar el daño Que hacemos con las cartas azules Vale Así para diferenciar Son exactamente el mismo personaje Simplemente que tienen esas diferencias Luego la Main Ability Lo que hace es la Switch Vale Cambia a Trunks Nos da la siguiente carta de Special Art Nos cura un 10% de la vida 30 de Ki Más 20% de daño de Blast Damage Que no se puede cancelar Hasta un total de 3 veces Y más 50% de recuperación de Ki Durante 20 Counts La Z-Hability Ya 28% de De Defensa De Strike Y de Blast A Hidridos Y Futuro Vale Luego Que tiene Pues lo típico Cuando la batalla comienza O vía Switch Tiene más 80% de daño 40% de reducción De daño Más 20% De Blast Damage Que no se puede cancelar Y 50% De recuperación De Ki Esto se resetea Cuando se cambia A Trunks Luego Se hacen los siguientes Efectos Asimismo Cuando este personaje Entra en el campo de batalla Restauras 20 de Ki 20% de reducción De daño Durante 10 Counts Incrementas 1 A la velocidad De robo de cartas Durante 10 Counts Y los siguientes Y los siguientes efectos Asimismo Después de que el ataque Del enemigo Haya terminado Más 20% De daño De infligido Durante 15 Counts Y menos 5 A los costes De Strike Y de Blast Vale Es muy sencillo El personaje Es para estar cambiando Entre ellos Y Trunks Lo que hace es Que cuando cambia A Gohan Se da una carta De color azul Restauras 10 de vida 10% de vida 30 de Ki Más 20% De Strike Damage Que no se puede cancelar Hasta un total De 3 veces Y lo mismo 50% De recuperación De Ki Durante 20 Counts O sea De Gohan A Trunks Se da 20% De Blast Hasta un total De 60 Permanente Si eso es Hasta un total De 60 permanente Y de Trunks A Gohan Hasta un 60% De Strike Damage Pero nos tenemos Que estar cambiando Para que se vaya Buffando el personaje De acuerdo Y esto es exactamente Lo mismo Simplemente que este Tiene más daño De Strike Que de Blast Y esto Exactamente Lo mismo No hay diferencias Apenas De Gohan A Trunks Gohan Hace más daño De Blast Trunks Hace más daño De Strike Gohan Quita costes De las cartas Azules Y Trunks Las buffa Y tenemos que ir Cambiándose entre ellos Es bastante sencillito De entender El equipo Que voy a ir Evidentemente Son Hybrid Saiyans Y voy a ir Con dos Zenkais Para darle un poco De potencia Es un personaje Stream Que no está 7 rojas Está 7 estrellas Nos vamos a enfrentar Contra auténticos Bichardos Así que necesita Un poquito De fuerza A ver si con esto Sirve Y nada Los equipamientos Que yo le he puesto Son Este que es el propio De los extremes ¿Vale? Este es obligatorio Porque es el Personaje de stream Tiene que llevar Este tipo de equipamientos Luego tienes Luego tienes Esta Pandroid Saga Que da Blast Attack Strike Attack Y Defensa ¿Vale? Y por último Esta que le va a dar Bastante daño De Strike Attack Defensa Y Special Move ¿Vale? Pues nada Vamos a ir directamente Con el primer combate Y a ver que tal nos va Vale Todo Vale, vale, vale De acuerdo De acuerdo Ok Ok Pues voy a ir con este Voy a ir con este Vaya equipo raro Contra el que empezar Venga Carta verde Los dos Venga Vamos a destruir Un poco de cartas Y vamos a cambiar Vale Este tío Es Realmente Como hay que utilizar Al Es como realmente Hay que utilizar Al Ultra Instinto No hay que quedarse atrás Madre mía Buf Vale Pero ya no me Este tío juega muy bien Este tío juega muy bien El Ultra Instinto Es un problema Bueno voy a cambiar Ya sé que con este Lo reviento Venga Vamos a quitar costes Otra carta verde A ver si se la come A ver Es que Si no Si no cambio No se va a ver El personaje El daño muy bien El daño muy bien Está teniendo Tiene bastantes Zenkais Bastante bien Cuidadito Que a lo mejor Hemos encontrado Un diamante en bruto La defensa Bastante buena Vaya Vas directo No sé si sobrevive No No sobrevive Buf Chau Bueno Bueno Ostras El Quick Quick attack Mucho daño Hace No Vale A ver No hemos visto Tanto al personaje Pero hace buen daño No aguantaba nada mal Vamos Si llega a sobrevivir Al ultimate De De vegeta Cuidadito Vamos a ver Si en el siguiente combate Le vemos un poco mejor Pero bueno No tiene mala pinta De momento Vale Es un equipo Muy raro Es un equipo Muy muy raro Es un equipo Muy raro No 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 Vale Venga Pues vamos a empezar así Pues nada Empezamos Venga 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 Vamos a empezar a A chatar al personaje Buenísima Bueno Vale Ya está Suficiente 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 Ya empezamos Ya empezamos Ya Ustias Ustias A ver Me lo van a enviar Madre mía Ha ido a saquisimo Ostras Ay 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 Oh Pues nada Joder Ha ido a saco Venga Pues nada Venga Vamos allá Vale Perfecto Muy bien Buena Vale Genial Volvemos a cambiar Ostras Pues no me disgusta Eh No me disgusta El personaje Eh Ostras Cuidadito Trazo Uff Buenísima Uff 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 Ostras Uff 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 No quiero Vale Bueno Pues que se lo coma Se lo coma Que se lo coma Que se lo coma Que se lo coma Vale Uff Uff Pues que bueno Venga, cambio Vale, ahora vuelvo a cambiar Intenso, intenso Nah, quiero terminar con Quiero terminar con estos O no Vale, vale, vale Ah, 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 no No, ¿por qué terminar con ellos? Ah, nada, estos van a morir O no Wow Vale, vale Vale No me parece mal Personaje, eh Tiene dos Zenkais y esas cosas Pero esta 7 estrellas no está al máximo No está nada mal Vamos a ver un último combate Y tenemos una conclusión Vale Equipo de Universe Survival Saga Vale Muy cerdo Pero voy a ir con doble Con doble zombie, eh Muy cerdo Pero voy a ir con doble zombie Vale Empezamos Chetando al Personaje Bueno, a ver Están las dos estrellas, eh Tampoco Buenísima Cambiamos Vale Vale Venga Que aguante un poco de daño Sigue Yo no me esperaba eso, eh No me lo esperaba Pues nada Venga Mira los Blue Boys Pum Pum No me esperaba yo eso, eh Ha sido Ha sido una niña mala Ha sido una niña mala Cambio Mmm Que cerdo Que cerdo es Vale Sabía que me iba a hacer el racing Pero En fin Ah, no Verde No, soy idiota Si me acabo de hacer la verde Voy a perder Por imbécil No pasa nada No pasa nada A ver si hago Así hago un comeback Claro Muy buena Me olvidaba Se me olvida Se me olvida Siempre Que También funciona así Lo de los cambios Venga Pues nada Vamos a ver Vamos a recuperar la vida ¿Qué hace? Uf Ay, 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 ay Los combitos largos Venga, lucha canon Lucha canon Lucha canon Joder Los androides Tío Es que no se mueve ¡Wooow! ¡Dios! ¡A tomar por culo! Hostias Me han puesto en peligro Ya dirás ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Te han puesto en jaque Dos androides a dos estrellas Ya, pero es que A ver A ver Yo os tengo que decir una cosa Los androides Son unos personajes En los que yo En concreto Me pongo muy nervioso Pase lo que pase Porque hacen combos largos Se vuelve Son anti-zombies Como ya habéis visto Los dos personajes Que tenía Se los ha cargado Los androides Y son muy buenos personajes Incluso a dos estrellas Pero ¡Wow! Me he hecho un comeback Al final con este personaje Conclusión final El personaje Seguramente No quiero afirmarlo 100% Pero seguramente Sea el mejor extreme Del juego ¿Vale? Incluso para mí Ahora Con tantas cosas A los híbridos Vamos a empezar A verlos Y sí que es cierto Que volverá Al meta otra vez Para darles Por el Saquito Los híbridos Van a volver Eso es un hecho Así que Este personaje Que vemos aquí Va a volver al meta Porque es un anti-híbridos Total Entonces Pues La cosa está Entre que O este O Los nuevos Switch Gohan y Trunks Son los mejores Extreme del juego Muy bueno Con dos Ya habéis visto El daño que hace Evidentemente 200k Y esas cosas Pero sigue siendo Un extreme A 7 estrellas Me gusta mucho Yo Tengo mejores opciones Hay mejores opciones Que este Pero si no tenéis Nada Y necesitáis un híbrido De color verde Y tenéis a este Pues Es una buena opción Que tenga doble color También es una ventaja Eso está muy bien Pues nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dadle like Suscribíos Y dadle a la camarita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós